Bueno, saben que vamos a hacer un juego y quiero llamar a mis amigos de la radio de los 40 105.5 que vengan por acá porque van a jugar ellos contra ustedes. Ah, mire que bueno. Vamos a armar un juego, acá vamos a improvisar algo. Es fácil, con una pelota hay que enfocarlo o nada. Ah, ok. Sí, sí, es muy muy fácil. Pero en tanto, bueno, acá tenemos a Luis Perrone que también es de los 40, se los va a dar a todos. Hola. Gracias, ¿cómo va gente? Bien, gracias por invitarnos acá a compartir esta fiesta de la primavera. Estamos muy contentos. Esteban Coletti habla muy bien de cine en Whatsapp. Estrenos. Te voy a matar. Estrenos, Coletti. Estrenos, te voy a matar que tengo que jugar, te voy a matar. Ah, no, pero... No avisaste nada. Vamos, Coletti. Esta remera que te la dio Glastain, Kike Prosen, ¿quién te la dio? ¿Algún gerente de la radio? Me quiero ponerte la camiseta y acá estoy con la camiseta de los 40. No pide aumento, Coletti, después con esto, ¿eh? Ah, después hay reunión. Bueno, Caro, ¿cómo te va? Bien, contenta que nos invitaron. Estamos muy contentos. Estamos mirando a todos los chicos. ¿Viste? Y son todos muy bonitos acá. Ah, ya le quiere entrar. Digo, eh... No pierde tiempo, ¿eh? Claro, qué bueno. Y tenemos a Martín Riesny. No, ya que vine. Para los chicos les puede ayudar un montón porque es experto en seducción, Martín. Ah, mire qué bueno. Sí, así que después vamos a pedir algún timcito. Vení, vení, pincho, vení, vení. ¿Y usted no aprendió nada? Bueno, para mí esta noche vos tenés que hacer algo para que alguno de los nuevos que quieren para la nueva generación termine enchapándose. ¿Te crees en condiciones, Tincho? Sí, tengo buen material para trabajar, me parece. Bueno, puede llegar a ser así. Así que atención con eso, ¿eh? Bueno, vamos a jugar. Es muy fácil el juego este, ¿verdad? Vamos a... Quiero ver cómo es primero. A ver, Nico. Supervise, a ver. Sí. ¿Es de acá arriba del escenario? Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tiene que picar en la mesa y meterse. A ver, por ejemplo. Ah, está bien. Bueno, no, difícil. Bien. Bueno, vamos uno y uno y a ver quién gana, chicos. Sí, arrancan los agapornis. ¿Listo? ¿Estamos listos? Tira agapornis. Vamos a ver, chicos, me parece quedar bien, por eso os pido, ¿eh? Para, ¿hasta dónde se puede acercar? ¿Hasta dónde se puede acercar? Es buena la pregunta que hizo. Hasta acá. Ok. Ahí está. Perfecto. Sí. Exactamente. Hasta ahí. Sí. Vamos, ahí se va. Esto es... ¡Cómbate! Uy, por poco. ¡Rompió la cámara! ¿Qué más? Vamos, uno y uno. Momento de los juegos. Ahí va Barbie. Ay, otra cámara más. Nos van a descontar con la cámara, chicos. Hay muchas, hay muchas. Ahí va, ¿eh? 1 a 0 agapornis va Martín Riesnik, experto en seducción de WhatsApp. A ver qué es... ¡Qué cerquita! Pero no la embocaste. No la embocaste, Martín. No la embocaste, igual. Ojo con el chiste. Ah, muy bien. Hasta el momento nos ganan 1 a 0. 1 a 0 agapornis, ¿eh? Vamos. Tranquilo, pará, pará, pará. Va Coletti. Pará, 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 pará. Concentración. ¿Vos sos medio loquito? No, no, es así. Él es así. Tranquilo. Vos imagínate que estás haciendo, que es el estreno más esperado de todos. Lo va a poner más nervioso. Que está allá, pum, vos tenés que picarla ahí, digamos, ¿cómo se llama? Mesa. No, no, no. Pero digo, tipo, en la pantalla del cine y que va al estreno, ¿se entiende? Todos a ver IT este fin de semana. Qué raro. Quiero decirles a todos que vayan a ver IT, que está buenísimo. Tiene un tongo, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el payaso? Vamos. Vamos. Bueno. Mirá, mirá Coletti. Punto para los cuarenta. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a toda la gente de WhatsApp. Ahí está. Bueno, vamos. Agapornis, vamos, ¿eh? A ver. Uno a uno va la cosa hasta el momento. No, señor. Y acá se puede dar vuelta la situación, Carito. Pénsalo bien, ¿eh? Vamos, Carito, ¿eh? Deja de mirar niños y emboje, vamos. Pantalón encendido, Carito. Atención. Ahí va, ¿eh? Ay, caro, te quedaste cortito. Fue la pelota como con vergüenza. Vamos. Agapornis. Y adentro. ¡Mirá Richa, va adentro! Punto para Agapornis. Dos a uno va la cosa. Hola, Cris. ¿Qué onda, Juanito? ¿Todo bien? Muy bien. No estaba recién cuando empezó. No, estaba al aire. ¿Y dónde estabas? Estoy en vivo en la radio. Hay gente que trabaja, ¿eh? ¿Hasta qué hora estás? ¿Hasta las nueve, vos? ¿Hasta las diez de la noche? ¿Hasta las diez? ¿Hasta las cuarenta. ¿Y qué haces acá? Y subo y bajo, te digo. Dejé canciones... No está bien, Vanadier, lo que está haciendo. Pero ahí me dieron el ok, ¿eh? ¿Quién le dio el ok, Vanadier? Samila. Está diciendo... ¿La productora? Ella maneja todo, ahora bien. Puede ser que no. Bueno, atención. ¿Cuál querés? ¿Por qué elegiste esa? Porque estaba más cerca. Bueno, no. Porque hay alguna estrategia, Cris, no sé. Vamos, acción. Vaya y vaya por un tema. Después la radio debe estar en silencio. Me talé, que no salte el disco. ¡Oh! Vaya, buena, buena. Vanadier, ¿para qué vino? Me voy al aire, ¿no? Vaya, pasa. ¿Qué vino, Vanadier? Vaya, pasa. Para qué vino. Él y vos. ¿Qué da Juan? ¿Y vos? ¿Y vos, Meli? Dos a uno va ganando acá por Rix, ¿eh? Vamos a tener un tiro más. ¿Sí? ¿Y yo? Y yo, y yo. Bueno, vamos. Dale. A ver, a ver. ¿El Juancito? ¡Ay! Menos Mike, la raza. A ver, los chicos, ¿quién va? Bueno, yo lo pongo a Coletti de vuelta que le fue bien y después cerramos con Meli. A ver. Vamos, Esteban, querido, ¿eh? ¡Viva Coletti! ¿Cómo va a estar en el momento? Dos a dos. Mirá, cerramos nosotros, Meli, ¿eh? Sí, sí, yo también. Esta es la final. Último tiro para cada uno de los equipos. Esta es la gran final. Meli, por el lado de acá por Rix. A ver. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma el círculo, Meli! ¡Meli, Cristian, Meli! Nada, esa, che. ¿Algo pasó? Eh, te toca a vos. Bueno, Juanito, dale. Hoy te convertís en héroe, Jari. Ahí está, ¿eh? El señor Juani Martínez, si lo mete, gana. Guarda, guarda, ¿eh? Ahí está. No te vayas a arreglar, ¿eh? Se hace el canchero. ¡Vamos, Juani, vamos! ¡Ay, no! ¡Juego empatado, señor Juani Martínez! No, desempateemos esto. Desempate, desempate. Desempate. Para, elijan su mejor exponente. ¿Para qué? Para desempatar. ¿Quién es? Él, tampoco. Él, qué deporte. Bien. Hashtag es Primavera Kanban. Vamos a hablarlos a todos por ahí. Dale, a escribirnos. Uno de uno, hasta que alguien nada, no emboque y no emboque. A ver. ¿Sí? Vamos. A trodol. ¡Oh! Este banco. ¿Por qué? Pará, pará. No, pará, pará. No, pará, pará, pará. Están nerviosos. Para mí, en Boca. Me sienten la carita de todo el mundo. Para mí, en Boca. Dale, campeón. Bueno, pará, voy. Dale, campeón. Dale, campeón. Atención, pará. Dale, campeón. Tranquilidad. Porque si a qué botás, en Boca los 40 ganaría este caso. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Bueno, ¿quién va ahora de ustedes? Los mejores exponentes. Hasta que emboque uno, vamos. Haga por rir. Dos a dos va este encuentro. ¡Adentro! ¡Baila! Pará. ¡Dilo, bossa! Le quiero preguntar a los chicos, a mí, compañeros de los 40. ¿Quién se anima? No embocan una, eh. Porque si no embocan, perdemos. O sea, ¿quién se tiene fe? Vos, Juan y vos. Vos, el experto en seducción, ¿embocará? Ex... ¡Experto! ¡Qué paradoja, ¿no? Tengo mucha teoría, me falta... Ah, la práctica. ¿Quién se hace responsable que vayamos al tacho? ¿O que pasemos? ¿Quién se anima? Es que al tacho tiene que ir justamente. ¿Quién se anima? Chicos. Caro, o vos Barbie, ¿quién? Vos va, va. Mirá, Caro, que si... Barbie, que si no embocás, perdemos. Bueno, pero le puse garra, le puse ovario, que es lo importante. ¡Qué linda que estás! Señor, señor. ¡No, señor! ¡Atención! Señor, ubíquense. Cuidado, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hace besar la pelota? ¿Qué hace? A ver. ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Pero bueno, ganaron los Agaporri! ¡Pero bueno, ganaron los Agaporri! ¡Pero bueno, ganaron los Agaporri! ¡Y festejo de Agaporri! ¡Ja, ja! ¡Pero bueno! Usted qué festeja, Martínez. Yo festejo porque tengo que reballar. Usted... Usted... ¡Gracias!